Hola, ¿cómo estás? Queremos invitarte a vivir Experiencia Torneland, un lugar donde ponemos en práctica todo el jazz aprendido durante las clases. Bueno, María, vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos como si fuéramos a atanquemos por el solo de Manuel. Así podemos. ¿Por qué? De arriba. De arriba. De arriba. Y ya se dore. ¿Va a ser un patrocinco así? ¿Por qué vamos de arriba? De arriba. ¡Gracias! 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 ¡Soy suerte! ¡Gracias! ¿Es lo que te gusta en el... ¿No es un botón? Ah, ¿cómo está? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Cuál es la pelea de perros? ¿Cuál es la pelea de perros? ¿Cuál es la pelea de perros? ¿O por qué no hacemos el fondo como introducción? ¿Cuál es la pelea de perros? 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 No... es que es un distinto es un vanguardista lo que pasa acá cuando sea eso aquí y y y y y ahí tengo es aclarando así que claro, tiene que ir ahí como el lujo, tomamos quemando claro, tiene que ser quemando goma que se te salga no, tiene que ser no, tiene que ser